ponen entredicho no solo la credibilidad de la justicia, sino también de los medios de comunicación en asuntos de esta magnitud. Al final, lo que hemos visto es que no había caso Mónica Oltra. Lo que había era una campaña de la extrema derecha para defenestrar a un activo político de la izquierda valenciana, como era Mónica Oltra, que además tenía una cierta buena imagen en el resto de él. Por lo tanto, yo creo que al final lo que ha pasado es que muchos periodistas se han apuntado también a una campaña que compraba el relato que había impuesto la extrema derecha. Por otra parte, también hay un interés dentro de la bancada izquierda y hay una competencia entre los partidos e incluso entre personas de un mismo partido para liderar el espacio. Y evidentemente que Mónica Oltra era una de las personas que tenía ese capital político y humano además también, porque generaba mucha simpatía y tenía una gran aceptación por parte de la izquierda, incluso votantes del PSOE. Por lo tanto, si alguien pensó que se podía prescindir de Mónica Oltra, se podría sustituir o se podría aprovechar el tío que dejaba y sacar el rédito que se pudiera también por parte de la izquierda. Yo creo que era un error.